La pataca que la mar y reyma mele el tatuipu con huesa molengu. Ni rucameo ni el aingun potable co. Ti municipalidad me ten el kunumekei co ni rucameo. Ni el feita chikuyin, oficina nacional de emergencia meu, e pucameone aljibe con marte anturrupakei elual que chumar el litro de agua kiñeche me ten molengu ti rucameo. Hueluta feula huesa molengunta, kiñeca miunta huesa molengu feula. Femuelte fachizumuta el kunumekei la inunco feula. Solamente nos entrega los martes y nos entrega 1700 litros. Y donde somos 4, 5, 6 familias no nos alcanza. Nos dura solamente 3 días. Dura solamente 3 días. Por eso andamos pidiendo si nos suben de 50 litros por persona, que nos den 100 litros por persona. El día de hoy, por un hecho fortuito que se sufrió un desperfecto en camión, y no tenemos los recursos para poder comprar uno nuevo debido a una crisis financiera atroz que tenemos debido al cierre de la industria del turismo en Pucón, nos encontramos atados de manos para poder llevar solución a 330 familias que no están cerrando la semana. La realidad escondida, porque así sobrevivimos con eso. Cuando nos falta el agua tenemos que comprar nomás. Pero en este tiempo los camiones no venden agua, se dedican a vender leña. Entonces ese es el problema que tenemos nosotros. No podemos comprar. En el verano pagamos un ojo y la mitad del otro por el agua. Hay 2.000 personas que están escondidas en Pucón, que no tienen servicios sanitarios, que no tienen agua potable. Es una situación que hemos querido corregir a través de los instrumentos de planificación territorial, a través de las mesas técnicas, pero la solución no ha llegado. Gracias.